Hello amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Ismael Rieta para los que no me conocen y para los que me conocen también El día de hoy me encuentro super feliz, emocionada, no sé si lo pueden notar en mi cara Porque les cuento que estamos a punto de salir a buscar a mi mamá, a mi hermanita y a unos primos que llegan de Venezuela He esperado más de un año para poder verlas y abrazarlas, de verdad que estoy super emocionada, la emoción no me cabe Porque ustedes saben que es estar más de un año sin poder ver a tu mamá, sin poder abrazarla Y por fin llegó el día que tanto he esperado Fue un año donde todos hicimos un gran esfuerzo, tanto la parte como de mi mamá y nosotros para poder recibirlos y para poder comprarles el pasaje Estamos acá todos esperando que lleguen los demás para salir al aeropuerto a buscarlos Llegan a las 2 de la tarde y son las 12 y ya vamos a salir porque queda un poco retirado el aeropuerto Así que si ustedes quieren ver la reacción de todos al ver a nuestra familia después de un año, acompáñenme Vamos, camino, bueno ahorita camino al metro para poder ir hacia Los Héroes que es donde sale el bus que va al aeropuerto Por supuesto, demasiado felices, la felicidad no nos cabe, le va a llegar el hijo a mi tía Buenas tardes, 4.000 tonterías Gracias, chao Ya estamos acá en el bus a punto de arrancar Este es el bus que va hasta el aeropuerto, el que les dije que íbamos a tomar en Los Héroes Estamos acá preparados, están esperando que se llene un poquito más para salir hasta allá Estoy con mi papá Hola Que también está muy contento porque va a llegar su esposa y su otra hija Llegando al aeropuerto Estamos bajándonos del bus, llegando al aeropuerto Hay bastante gente, todavía no ha aterrizado el vuelo Estamos buscando el área internacional para ver si es que hay un lugarcito donde podamos lograr ver a la gente que va pasando por migración y todo eso para saber cuándo estén llegando Antes todo este vidrio no estaba tapado y podíamos ver, esto se ponía full de personas esperando a sus familiares, más que todos extranjeros Según las pantallitas llegan a la 1 y 45 cuando en realidad tenían que llegar a las 2, así que ya deberían estar por llegar Vamos a buscarlos Tengo un sustito porque al parecer ya el vuelo está por aterrizar Faltan 5 minutos para que el vuelo aterrizar, y acá estamos en la espera de que ellos salgan Amigos, la cámara se me ha descargado justo en el momento cuando ya casi sale la gente, no puede ser Voy a grabar con este teléfono, perdón si se ve un poquito el cambio de calidad Pero bueno, esto es lo que hay para que vean igual la reacción Ha pasado una hora desde que arribó el vuelo y todavía está este, nada que sale Acá estamos en asco, a decir, en asco, haciendo para todos lados porque no salen No sé, estamos un poquito nerviosos pero confiando en Dios de que no va a pasar ningún problema y de que van a pasar directamente por migración ¡Gracias! Vamos a ir a abrazarlos ahora Música Felices ya, estamos con ellos, valió la pena la espera Felices, acá está mi mamá, mi papá, mi hermanita, mi prima, mi primo por allá Y todos llegaron directamente de Venezuela Ahora sí, cada vez faltan menos Para que fuimos todos juntos acá en Chile Y tuvimos que disfrutar de la unión familiar Hola amigos, buenos días Yo súper contenta, diganme ustedes cómo amanecieron Ya es el otro día Ayer no les pude terminar de grabar Porque nos vinimos con las maletas Todas pesadas, estábamos cansados Nos acostamos a dormir Pero resulta que hoy viene toda la familia que está acá en Chile Y uno de nuestros amigos Porque vamos a hacer la celebración De la llegada de mi mamá, de mi hermanita Y de algunos primos que llegaron Vamos a hacer una sopa Vamos a estar acá compartiendo y celebrando Les voy a grabar un poquito de todo lo que hagamos Así que espero que les gusta Síganlo viendo ¡Hola YouTube! ¡Hola! ¡Oh my God! Yo graduándome Mi familia Y yo cuando me gradué ¡Uh! Ya la sopita El caldo está listo A ver Obviamente dos ollas Porque es mucha gente Y si no, no alcanza Aparte de la sopa que nos vamos a tomar Vamos a hacer Estamos haciendo bollitos pelones Que yo creo que acá en Chile no se ve Esto es una comida venezolana Les voy a mostrar un poquito de la preparación Este es el relleno de carne molida Junto con una salsa que se hace de tomate Tomate y cebolla Y este es el relleno Y los bollitos se hacen de harina de maíz Entonces se hacen unas bolitas rellenas De este relleno de carne molida que les mostré La comida ni siquiera se ha terminado de hacer Y ella está comiendo A falta de mesa Estos son los bollitos que les estaban contando Así es que quedan Es una masa rellena de carne molida Y arriba es una salsa de tomate Aquí, así Sacata, dos Uno Dale, dale Que si a ti tiene humor Te ganamos No se puede, no se puede No se puede No se puede ¡Ah! ¡Recopen! ¡Exeter! ¡Venga! ¡Decepcionado! ¡Seccionado! ¡Decepcionado! ¡Decepcionado y decepcionado! ¡La pizza! ¡La pizza! Miren las caras de picados Como pudieron ver, obviamente las mujeres ganamos en el diccionario Apostamos una pizza familiar, pero eso no se vale ¡Hey, cambio! ¡Pap, pa, pa, pa! Pero tienen que ir bajando ¡Pap, pa, pa! ¡Sal, pa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pap, pa, pa, pa! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pap, pa, pa, pa! ¡Pap, pa, pa! ¡Pap, pa, pa! ¡Pap, pa, 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 pa! ¡Pap, pa, 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 pa! ¡Pap, pa, pa, pa! ¡Pap, pa, 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 pa! ¡Pap, pa, 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 pa! Si ustedes se preguntaban cómo eran las reuniones de venezolanos, acá les muestro Y es solamente una reunión familiar Está rascado, está curado El primero Vamos a grabarlo a ver qué dice Bueno, en YouTube yo te digo que yo vi muchos videos de tu cuenta Yo vi demasiados videos de fútbol El libro es Elieva Rosy CF Solo mujeres Nada más me siguen solo mujeres porque no está de buena Si a veces son mujeres no le digan nada a Ivana Bueno amigos y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y hayan visto cómo fue la celebración de la llegada de mi mamá Que les haya gustado la reacción De verdad que tenía más de un año sin ver a ella ni a mi hermanita Y para mí fue la felicidad más grande Ahora sí estoy completa Tengo a mis papás, tengo a mi hermanita, tengo a mis abuelos Tengo a mis tíos Todavía faltan muchos Pero pronto se vendrán y seremos más Esta Navidad va a ser lo máximo Estamos la mayoría de las personas acá Aunque todavía faltan algunos que se vendrán pronto Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Les mando un beso hasta casa Mua Mua